Para la gente de la concha, a la concha de hoy vinieron, se vinieron, se vinieron ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Carrerón! ¡Qué es Carrerón! ¡Vamos a ver la repetición! Saludos para la gente, Celestino Villanoya, seguro Y el saludo bonito para la gente de San Antonio, INDEA Durango